Bendito sea Señor por todas las gracias que nos regala, bendito sea Señor porque te importa nuestra vida, bendito sea Señor porque nos amas de manera tan profunda, de manera tan bella, de manera tan sencilla que somos nosotros los que nos complicamos para poder experimentar tu amor, bendito sea Señor porque tú te entregas totalmente en cada celebración eucarística, tú te entregas en el sacrificio de amor más grande, mueres por nosotros y resucitas por nosotros. Por eso es que sabemos que en ti está la verdad, en ti está la verdad que nos hace libre, en ti está la verdad que nos sana. Solamente en ti encontramos libertad y sanidad. Señor Jesucristo te pido perdón por haber puesto la mirada en cosas que no vienen de ti, objetos, amuletos. Te pido perdón por creer más en supersticiones que en tu palabra. Vivo temeroso de todo porque creo lo que todos me dicen pero no te creo a ti. Te pido perdón Señor. Te pido perdón porque rezo el Padre Nuestro cada día pero no sé perdonar a mi hermano, a mi hermana. Te pido perdón Señor porque quiero sanar, quiero sanar en el espíritu y en el cuerpo. Quiero sanar y para sanar necesito conocerte en totalidad. Saber que me amas y que me quieres salvar. Bendito Jesucristo quiero recibir la sanidad que viene solamente de ti. Señor Salvador Nuestro, Señor Dios Nuestro, Rey de nuestras vidas, gobierna nuestras vidas. que nunca más nada gobierne nuestras vidas que no sea tú, tu presencia y tu amor. Gracias Señor. En tu santo nombre sabemos que ya somos libres. En tu santo nombre sabemos que ya estamos sanos porque hemos puesto nuestra mirada en ti. Amén, amén, amén.